Estimados participantes, ahora vamos a ver un tópico sumamente importante e interesante que es el vinculado a las proyecciones que hacemos sobre dos aspectos importantes de la tasa de reproducción de los animales y las provisiones de alimentos que se tienen que tener en cuenta para la crianza de ganado. En este caso estamos poniendo un ejemplo que está vinculado a la crianza de Quilles donde podemos identificar en primer lugar una adquisición inicial, esta es parte de la inversión que realiza la empresa y en este caso tiene inversión en padrillos y en reproductoras. Tenemos un grupo de padrillos y un grupo de reproductoras que se van a asociar y esto va a tener un costo específico, lo que estamos comprando al por mayor tiene un precio específico y es una inversión que efectuamos para tener nuestra camada inicial o nuestra camada cero. Adicionalmente nosotros vamos a tener otro factor que está vinculado con los machos comunes por cada camada en función a nuestra inversión inicial, a la cantidad de animales que tenemos vamos a tener un promedio de machos comunes que han sido reproducidos por camada. Otro factor importante a tener en cuenta es el tiempo de vida útil, es decir, el tiempo máximo que podría tenerse en la granja o en el centro de reproducción a cada ejemplar. En el caso de los padrillos el tiempo máximo son 12 meses, la hembra reproductora un promedio de un año y medio, ese es el tope, y en el caso del macho común en promedio 5 meses y luego entra a lo que se conoce como el beneficio. También hay que tener otro dato importante que es la tasa promedio de espera entre partos. En esos animales que son bastante prolíficos, incluso tenemos un promedio de dos meses y medio para reproducción. La tasa es relativamente alta, sin embargo, por ejemplo, en el caso de los conejos tiene una tasa mucho menor que esta, un tiempo de espera mucho menor. Primero, la cantidad de partos por hembra reproductora es en promedio de dos y el tiempo desde el parto para que la hembra esté en edad fértil o época fértil son de cuatro meses. Entonces, en base a estos datos, nosotros construimos, y para esto es importante el modelamiento en Excel, si es que no se tiene software especializado, para hacer la proyección, por ejemplo, para el periodo de beneficio. De la camada inicial que yo tengo, voy a tener, por ejemplo, estos 10 que están en el mes 12, esta primera, esta fila que voy a marcar de color amarillo, significan los meses. Entonces, en el mes 12 yo voy a beneficiar un grupo de cuyes, que son mis reproductores. Entonces, en el mes 18 voy a beneficiar a las hembras reproductoras en función, si ustedes ven, al periodo de vida útil que tengo. Entonces, esto correspondería a mi camada inicial, pero así como hay la camada inicial, tengo mis generaciones de la camada 1. Yo tengo varios partos que ha dado la primera, la camada inicial, y que van a corresponder a la camada número 1. Y voy a tener, luego de ese periodo de parto, va a pasar un tiempo específico, y a los cinco meses posteriores a haberse efectuado el parto de la camada 1 de las hembras reproductoras, a los cinco meses, recuerden, por favor, voy a tener la posibilidad de beneficiar al macho común. Si consideramos que hay una probabilidad de 50% de que sea un macho común y 50% hembra reproductora, entonces tendremos 100 machos comunes para beneficiar al onceavo mes. Y así vamos a efectuar la proyección por cada generación de camadas, haciendo la proyección en un periodo que podemos proyectarlo en promedio a cinco años, que es el tiempo promedio. Pero así como hacemos esta tabla para ver reproducción y ver beneficio, tengo que también hacer mi provisión para lo que son raciones de alimento. Y para eso tendré que identificar cuándo es en promedio el parto de cada camada, porque en función de eso voy a tener que hacer una provisión de los alimentos. Un problema crítico en el caso de los productores que ingresan por primera vez al campo de la actividad ganadera, y sobre todo de animales tan prolíficos como estos, es que la velocidad de reproducción de estos animales es tan alta que a veces rebasa la provisión o la capacidad de abastecimiento de alimentos para estos animales. Entonces, cuando eso ocurre y no hay capital de trabajo, no se ha hecho la provisión de capital de trabajo suficiente, lo más probable es que yo tenga que beneficiar y vender a un menor costo el animal simplemente porque no tengo la capacidad financiera ni capital de trabajo para poder cubrir las necesidades de alimentación de los animales que estoy criando. Este entonces es un tema crítico o central que se convierte en uno de los dolores de cabeza más importantes para el productor ganadero. Gracias.